¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cocinando con... Ahora desde el hermoso Huatulco, con un oriundo que nos va a cocinar recetas de aquí de la costa. Estamos maravillados con el lugar. ¿Qué nos vas a cocinar? Vamos a tener unos camarones aguachile de Oaxaqueños y vamos a tener un pargo al romero. Todo de aquí de la zona de Huatulco, así es que no se vaya porque sabe que comenzamos. Estamos de muy buen humor aquí en la cocina porque nos van a enseñar recetas de aquí de el lugar. Claro que sí. Vamos a empezar con los camarones aguachile de Oaxaqueños. Y pues primeramente tenemos ya aquí el jugo de limón, jugo de 10 limones. Que esta es una receta para un platillo. Los camarones frescos, estos vienen del puerto de Salina Cruz. Vamos a descabezarlos. Estos son bastante grandes, ¿no? Sí, exactamente. Y entre más frescos, es lo que hace rico la comida, ¿no? Los productos frescos. Vamos a pelar los camarones, a quitarle la avena. ¿Cómo sabemos cuando el camarón está fresco? El olor. Tenemos que usar mucho ese sentido, ¿no? Para saber. Y también tienen que verse frescos, o sea, tienen que oler a mar, ¿no? Los camarones, entonces es lo que queremos mariposearlos y es como van a quedar los camarones, ¿ok? Seguimos aquí pelando. ¿Esto de qué medidas son, Alfredo? Tienen medida de U12, U8, es la unidad por libra. No, esos son como U12, exactamente. Sí, porque son bastante grandes, es una buena porción para los comensales. Así es. Que queden satisfechos. Pueden, de preferencia es camarón de mar, porque si hay mucho en el mercado ahorita camarones de criadero o de esteros que le llaman. Y sí cambia el sabor, ¿eh? Sí, de preferencia. ¿Y cómo los podemos reconocer? Por el color. Ajá. Son un poco más rojizos y también estos como son en el salvajes, digamos, no son de criadero, la avena siempre está mucho más llena. Como puedes ver acá, lo que vamos limpiando, están pues bastante llenitos los camarones. No, los que son de criadero es blanca. Y es muy delgadita. Exactamente, sí. Son como más, los ponen a dieta. Entonces vamos a lavar los camarones. Ajá. Para quitar todo el, cualquier residuo que quede. Porque en realidad esto es lo que hace daño, ¿no? Es como lo sucio del camarón, ¿no? Así es, sí. Checamos que estén limpios. Y esto lo vamos a poner en el limón. En el jugo de limón que tú ya previamente tenías, dices que son 10 limones. 10 limones, sí. Ajá. Es algún tipo de limón en especial, cualquiera puede ser. Limón colima le llaman. Ajá. Y aquí está. ¿Cuánto tiempo tienen que reposar los camarones para... Ahí depende del gusto de cada persona, ¿no? Porque puede ser 15 minutos como mínimo. Ajá. Ajá. Hasta... Hay gente que lo deja toda la noche. Vamos a agregar un poquito de sal. Sal de mar. Ajá. Lo vemos. Y tú, ¿qué prefieres? Hacerlos al momento, dejarlos marinar toda la noche? ¿Cómo sería mejor para ti? Para mí, entre más frescos, entre menos cocidos estén los ingredientes, es mucho, mucho mejor. Ajá. Por eso es la mezcla de limón con la sal para que se... Sí. Y aquí el limón lo que va a pasar, lo vamos a curtir, a cocer, dijéramos, ¿no? Y por eso es importante que el camarón esté fresco. No queremos poner en riesgo de que sea un camarón de dudosa calidad. Procedencia. Exacto. Y que nos vayamos a poner en riesgo de enfermarnos. Claro. Dejamos nuestros camarones reposando aquí y vamos a asar nuestro chile de agua. Esto es muy usado en la cocina oaxaqueña. Ajá. Y es por eso del agua chile oaxaqueña. Y vamos a asar igual nuestras cebollitas cambray, que es parte de los ingredientes que vamos a poner en nuestro agua chile. Entonces nos vamos a ir para... Estufa, sí. Entonces vamos para la luz. ¿Y cuánto tiempo deben de estar en la lumbre? Hasta que estén quemados, hasta que la piel ya se haya rostizado. Los dos ingredientes, el chile de agua y los cebollines. La peculiaridad de este chile es que tiene mucho sabor. No es tan picante, pero sí le da un sabor muy exquisito a los ingredientes. Y es típico de la región, me comentamos. Sí, viene del Valle de Oaxaca. Ajá. Qué bueno, además ustedes aquí en Oaxaca tienen una variedad impresionante de ingredientes que solamente aquí en la zona hay, ¿no? Sí, y especialmente los chiles. O sea, aquí se consiguen una gran infinidad. Yo aún sigo conociendo chiles nuevos, ¿no? Que me llegan de los proveedores y así. Y es impresionante los sabores, ¿no? Que tiene cada chile. Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente tenemos que esperar para que se queme bien de sazón? Mira, de preferencia, esto si tienen la forma de hacerlo en casa con sobre carbón, sería cuestión de dos o tres minutos. Aquí nos vamos a tardar un poquito más porque la flama es baja, ¿no? Pero sí, igual cocinar sobre el carbón, ya sabes que es una delicia y el sabor cambia, ¿no? Así es. Es que si las amas de casa que nos están viendo pueden hacerlo sobre carbón, es súper recomendable. Vale, ya estamos viendo aquí cómo se empieza a... y es lo que queremos, que los chiles se hagan la... ¿llagas o cómo se diría? Pues sí, que se queme todo el chile para poderle quitar fácilmente la piel y que ya quede el asado que queremos, ¿no? O el olor a... pues ¿qué será? ¿a humo o a qué será? Sí, sí, lo ahumado, exactamente, es lo que va a dar un sabor muy distintivo en el producto final. Tú ya tienes unos adelantados. Así es, sí, podemos dejar estos y regresamos con ellos. Tenemos aquí los cebollines. Ajá. Bueno, aquí ya tenemos los cebollines asados. Aquí tenemos los chiles de agua, que ya fueron previamente rostizados. Y los tenemos en la bolsa porque igual que el chile poblano, cuando se pelan hay que pasarlos por fe. Exactamente, ¿no? Y aquí ya tenemos unos que lo hemos hecho previamente. Ajá. Hay que... Ya se le quita muy fácilmente la... Sí, esto es súper fácil. ...parte de encima. Así es. ¿No es muy picante este chile? No, digamos que del 1 al 10 es un... ¿9? 6. 6 o 7. Ok. Sí, que hay unos que luego salen medio bravos, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos aquí el chile de agua. Y mira los colores hermosos que tienen estos. Estos también, cuando los cocinas, es hermoso verlos. Y además ayuda para que se vea bien, se antoje. Sí. Se enamore uno del platillo y bueno, pues lo pueda disfrutar mejor. Para que sea un poco menos picoso, vamos a quitarle un poco de semillas. ¿Cómo sabemos por el olor o cómo sabemos si está muy picante para bajarle un poquito el picor al chile? Por el olor y también entre más maduro esté el chile, que este, por ejemplo, rojo está ya madurándose, obviamente va a ser un poco más picante. ¿Cómo le podemos quitar un poquito de... de que pique menos? Ah, las semillas, tratar de quitarle lo más semillas posible y las venas. Vamos a hacer unas tiritas, unas julianas. Son como de bajas, ajá. ¿Y qué? ¿Son dos chiles por el platillo para un comensal o cuánto sería? Dos chiles para... exactamente, para una orden. Si a alguien le gusta mucho el picante, pues obviamente que le... que le ponga un poquito más, pero el picante así, sin que moleste, son dos... dos chiles. Tenemos uno. ¿Y tú elegiste uno medio picante y otro un poquito más picante para hacer ese contraste de sabores? Así es, y también para... por los colores, ¿no? Como habíamos dicho, se ve bonito y es importante eso, ¿no? De que la comida se vea... se vea bien. ¿Este chile hay todo el tiempo aquí en Oaxaca? Sí, este se encuentra todo el tiempo y pues hay temporadas en que hay un poquito menos, pero sí se encuentra todo el tiempo. Nuestros camarones, ya están, como ves, ya están cambiando de color. Exacto, ¿no? ¿Y ya vamos a montar o qué vamos a hacer? Sí, no, tenemos que mezclar los... los ingredientes. Vamos a quitarle un poquito acá. Vamos a abrir las... los cebollines para que suelten más su sabor. ¿Cómo puede variar, verdad? Que no haga uno así, este... asado, que queme la parte de... de afuera de los ingredientes. Le da otro sabor muy diferente a cuando lo comemos crudo o con aceite, ¿no? Exactamente. Y como pueden ver acá, no estamos usando nada de aceites, mantequillas, margarinas, nada. O sea, es muy, muy fresco este... este platillo. Vamos a usar un poco de este rabo. Mucha gente lo tira, pero no sirve para decorar, ¿verdad? No, este es para comer, también es riquísimo. También tiene buen sabor. Sí, este hay que ponerlo en el... mi madre lo usaba mucho para ponerlo en el arroz. Es un sabor, como decías hace rato, ¿no? Muy... muy rico. Bueno, vamos a mezclar los ingredientes. ¿Cuánto tiempo tienes ya cocinando, Alfredo? Uy, desde que pude ayudar en la cocina, mi madre ahí me... me metió. Y es algo que... que de niño, pues no... lo que no quiero es uno estar ahí atrapado en la cocina. Y más acá, en esta área de Oaxaca, que la cocina era para las mujeres. No había hombres que cocinaran, ¿no? A menos que fueran a emergencia, pero... sí, yo odiaba estar en la cocina. Y mírame ahorita. Eran las mayores y ahora son los cocineros. Sí. Y aquí tenemos el aguachile. Como te decía, los colores. Sí, se ven muy bien. Ahí lo pueden observar nuestros televidentes. Mira qué bien. Sí. Hay que asegurarse. Y cada uno empieza a soltar sus jugos y empieza a hacer esa mezcla para que se... Sí. ...se atoje. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? A ver, vamos a ponerle el jugo de media naranja. Ajá. Para quitarle un poco lo ácido del limón, ¿verdad? Porque sí, el limón puede... Puede ser... ¿Muy ácido? Muy ácido, exactamente. Y no queremos eso, que sea tan dominante el sabor. Y mezclamos, me imagino todo, ¿no? Así es, sí, mezclar y se me hace que va a salir muy rico porque pues tú le estás dando el... El muñequeo ahí. Y ya se quiero probarlo. Ajá. Pues ya estamos listos para... Para la presentación. Sí. Y eso es con un poquito de imaginación para que el platillo se vea bonito. Sí. Tú tienes tres restaurantes aquí en Huatulco. Así es. Tenemos el Nivel Mar en la Valle del Maguey. Ajá. Tenemos el... Las Primas en la Crucecita y el Alfredo's también en la Crucecita. ¿Qué tal, amigos? ¿A poco no se ve ya bonito el plato, cómo se va formando los colores? Pues... Y realmente no se complica uno mucho, ¿no? No lo es. Nada más vas acomodando de acuerdo al gusto y se ve ya... Empezas a dar como un poquito de volumen. Vamos a terminar con un poquito del jugo que tenemos acá para que estén bien húmedos nuestros camarones. Y ya estamos. Una entrada muy fresca, muy sabrosa. Además, ganaste con este en el concurso de Cocina del Mag, segundo lugar, ¿no? Así es. Y tuvimos la fortuna de que a los jueces les haya gustado y sí, segundo lugar. Y nosotros compartiendo la receta con ustedes para que la puedan disfrutar en casa. ¿Sabe qué? No se vaya porque todavía tenemos más para ustedes.